Aún resuenan en nuestras cabezas y en nuestra memoria, permanecen los días saciagos en los que estuvimos recluidos en casa, con múltiples tareas que han podido llegar a estresarnos, teletrabajo, cuidado de los niños o de familiares y otro tipo de cuestiones que han podido llegar a estresarnos o incluso a afectar a la calidad de nuestro sueño. Hoy les presentamos un producto Cal Plus de Mundo Natural, que es un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina, una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la peridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Cal Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, también en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91-446-0000. Le corté porque me tenía aquí la publicidad a Juan Carlos Berbejo. Tiene usted dos minutos para explicarnos, porque después quiero que hablemos un ratito de Isabel Díaz Ayuso y de la mugre que ha tenido que aguantar las puertas de la universidad, de cuál es la propuesta electoral de Ciudadanos y ya de paso, porque era el objeto efectivamente de este segundo bloque, ¿qué opina usted de esto de la lista más votada? Porque claro, si esto se impone, no ya Ciudadanos, ni Vox, ni Podemos, rascan ahí bola por los siglos de los siglos. Bueno, la oferta, la propuesta de Ciudadanos en su momento era, y sigue siendo, hacer más representativo y más proporcional las elecciones. ¿Cómo? Eligiendo la mitad del hemiciclo, como si fuera toda España, una circunscripción única, y el resto, como hasta ahora. Dios le oiga que se hiciera así. ¿Y por qué no todo el hemiciclo, como las europeas? Vamos, toda la circunscripción única. Pregunta seria, ¿eh? Bueno, eso, a ver, honestamente, perjudicaría también a las minorías. O sea, tampoco podemos ser... ¿Y a los territorios más despoblados? Exactamente. Entonces, es que habría regiones en España que no tendrían representación. Y ahora voy a lo siguiente. Es que, porque no la tienen, es decir, porque el diputado de Soria, el diputado de Valladolid o el de no sé qué, realmente, o no, muchos ni son de esa provincia, porque los colocan ahí en la lista, y tampoco representan a esa ciudadanía, porque luego en el Congreso o en el Senado, pues, pues están ahí como marionetas del jefe del partido. Una vez que entra usted en el hemiciclo... Que le dijiste que es de Castellón. Claro. No, pero una vez que entra usted en el hemiciclo, es diputado por todo el territorio nacional. No se representa... No, no, no. No, 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 no. Ya le digo yo a usted que no. No, 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 no. Eres diputado por Barcelona, pero eres diputado y representas a todo el conjunto de la ciudadanía. Ya bueno, ya bueno, pero... Pero te han elegido los señores que viven en la provincia de Barcelona y se supone que tienes que defender los intereses de esas personas. Ambas cosas son compatibles. Hombre, es decir, porque... Representa a todos el Senado. Se le pedía mucho, hace muy poco, hace semana y media, se le pedía mucho a los diputados de Paje que votaran contra Sánchez. ¿Por qué? Y no te digo ya nada de Senado. Se ha ocurrido. Bueno, que no, pero... La mitad, que no quiero que perdamos el hilo, y sobre todo, Juan Carlos, la mitad de la biciclo, circunscripción única y la otra mitad como está ahora. Exacto. Por circunscripción provincial. Exactamente. Entonces, cuando dice Feijó, dice, es que debería gobernar la lista más votada. Y yo le digo, lleva razón. Para no haberse obligado a pactar con Vox y que no le saquen los votos. No, no, ya, sí, es que ese es el tema. Yo le digo, lleva usted razón, señor Feijó, pero no como usted propone. A ver. La lista más votada tiene que ser la lista más votada que los ciudadanos decidan. En una lista abierta, ¿no? En una lista abierta, pero que también tenga... Pero si eso es una FIFA, si luego vota por orden alfabético, por el Senado. Pero también con una segunda vuelta. Ahí es donde de verdad está la lista más votada. ¿Por qué digo esto? Con una segunda vuelta vamos al bipartidismo, verbejo, como Francia con el balotaje. No, 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 es que esta es la democracia real. O sea, una democracia real, donde hay separación de poderes real, hay que hacerlo así. Hay que elegir. Al jefe de gobierno o al jefe del Estado, o como queramos llamarlo, al jefe de gobierno en este caso, hay que elegirlo en unas elecciones con sufragio y que gane con el 50,01% de los votos. Si lo hace en primera vuelta, presidente. Si no, segunda vuelta. Hemos elegido al Ejecutivo. Que este señor o esta señora elija a su Consejo de Ministros. Ya tenemos al Poder Ejecutivo por un lado. ¿Me está usted hablando, perdona, del jefe del gobierno o del jefe del Ejecutivo? Me da lo mismo el que gobierno. Porque si es el jefe del Ejecutivo, esto lo explicaba hace 50 años Trevijano, y es una monarquía constitucional no parlamentaria. Comentario serio. Ya, ya, bueno. Lo que está explicando Bermejo. Vamos a no complicarnos la vida. Para convertir esto en una república necesitamos que la Constitución poner las patas arriba y eso a diario es metafísicamente imposible. Pero lo que sí podemos hacer es modificar la ley electoral. Entonces, yo elegiría al jefe del gobierno en este caso. Hay que modificar la Constitución. Por un lado. Luego, segundo punto. El legislativo se elige para que realmente esos diputados representen a las personas que están votándoles en vez de circunscripciones provinciales hacer diputados de distrito. Es decir, coger núcleos de población de 150.000 personas y hay que se presenten los elegibles. Y el que salga más votado diputado de ese distrito. Eso es lo que dicen los señores de Devos Libertad, por ejemplo. Por ejemplo. Y eso ya tendríamos un poder legislativo totalmente separado del ejecutivo. Y el que además van a defender los intereses de los señores y señoras que han votado en esos distritos. Y por último. O de la gente que le ha dado la pasta para hacer la campaña en su distrito. Bueno. Pero van a defender a los que hay ahí. Como lo he dicho, ya no lo digo yo. Y segundo. Y tercero. Y luego tenemos nuestro querido Poder Judicial. Eso, para garantizar esa independencia, lo primero que hay que hacer es quitar el tribunal político. Es decir, el tribunal constitucional que es un tribunal político. quitarlo, dejarlo como una sala en el Supremo. Y luego el Consejo General del Poder Judicial que se elija. La mitad que la elijan los jueces. Y la otra mitad que la elijan el poder legislativo. Como antes del 85. Muy rápidamente que quiero el vía yuso. David, Fran, Alberto y cerramos este tema. Yo no quitaría el tribunal constitucional. Toda país con una constitución tiene que tener un órgano superior que regule las relaciones de la constitución. Yo eso no lo quitaría. Lo que lo haría es hacer lo que dice la Unión Europea. Que los jueces elijan a los jueces y que el Poder Judicial se organice entre ellos. Sin la interferencia de Congreso ni de Senado. Es así. Entonces, vamos a profesionalizar el tribunal constitucional que es lo que tiene que haber. Y con independencia de lo que se elija después en los colegios o en los asientos. Yo no lo quitaría. Ni lo convertiría en una sala del Tribunal Supremo por una cuestión de categoría. No puede ser una sala del Tribunal Supremo. No puede, bajo ningún concepto, una cuestión de categoría, de pirámide judicial. Porque al final termina funcionando como el órgano máximo de casación. ¿Me equivoco, David? Exacto. Y eso es pervertir la esencia para lo que fue creado el Tribunal Supremo. Lo que yo sí estaría conforme, me parece una cosa acertada, es decir, oiga, el Tribunal Constitucional que se regula igual que se tiene que regular el Tribunal Supremo o el Consejo General del Poder Judicial. Pero, ¿qué pasa? Que lo impide. ¿Quién lo impide? El Congreso, el Senado y las voluntades políticas. Es decir, los jueces se tienen que elegir entre ellos que para eso están y que se organicen y que no interfiera ni Congreso ni Senado en la elección de ningún tipo de asiento ni en el Tribunal Constitucional ni en el Tribunal Supremo. Muy rápidamente, Fran, un minuto. Yo me he perdido un poquito con las explicaciones de Juan Carlos con su ingeniería y con las tuyas de tribunales, pero apoyaría las dos porque seguro que son mejores que las actuales donde el independentismo y ocho votos en Vizcaya o en Girona valen más que los votos en Soria o en Ciudad Real. Lo apoyaría el de los dos. En la mayor parte de las cosas que ha dicho Barbejo, yo iría como las europeas circunscripción única. Se acabó la prehistoria para los 350 y los 257. Porque no hacemos algo tan revolucionario como cumplir la Constitución y empezar por la clave que es que los partidos políticos tienen que ser democráticos y fiscalizar que realmente el que hace las listas y el desarrollo es que esa es la clave. Podemos hacer mil cambios pero si al final va a estar Ábalos haciendo la lista que no te dejaron ni presentarte las primarias. Pues esa es la clave. Lo que tenemos que tener es una fiscalización real de los partidos políticos. Es decir, eso no son primarias, señor. Eso no son primarias. Se repite. Que fue lo único que tuvo narices para plantarle cara al César. Esa es la clave. Que venga Balbás a contar cómo se hacían las primarias aquí en Madrid. En elegir de forma tal como bien dices si finalmente en la bancada X hay un señor levantando un dedo un 2, un 3. Pero si no tienes un partido democrático que las listas se forman de forma democrática es mucho más probable que haya voces discrepantes, independientes que no quienes están puestos ahí porque tú has cumplido requisito A, B y C. Vamos a cambiar radicalmente de asunto y como además vamos con retraso os ahorro una exégesis demasiado extensa porque a estas alturas de la noche a las 11 y pico de la noche yo creo que ya todos sabéis lo que ha ocurrido esta mañana en la Universidad Complutense alumna emérita o alumna distinguida o algo así ilustre, ilustre gracias Alberto nombraban a Isabel Díaz Ayuso bueno pues oye me parece bien estudió la chica la señora presidenta de la Comunidad de Madrid estudió periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información y tiene todo el derecho del mundo porque ha alcanzado una posición que el 99% de los mugrosos que había allí chillándola no iban a alcanzar ni en 15.000 vidas que vivieran bueno como había que organizar el circo y tal pues la han chillado un poco me ha gustado ver varias cosas que eran pocos eran varias decenas y que ha habido muchos otros estudiantes estudiantas y estudiantos o tis o tus o lo que sean que se ha levantado y la han aplaudido vamos a escuchar primero Isabel Díaz Ayuso hace poco leí que se estaba organizando se estaban organizando grupos de alumnos algunos profesores dirigentes universitarios y muchas personas ajenas a esta universidad lo que querían era con ello impedir que recibiera este este reconocimiento participar libremente en este acto e incluso he llegado a leer amenazas tenemos un helicóptero sobrevolando a la universidad pero nuevamente he defendido ser una más por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos para alumnos como Lisa que se lo merecen todo y que sus familias y todas las familias de los demás premiados hoy se ven a veces en situaciones de tanta tirantez pero después de ver el desafío desafiando al oleaje una vez más por coherencia todavía me sentí más concernida en este evento hace pocos meses aquí al lado en la facultad de derecho era yo la que invitaba alumnos catalanes a expresarse en libertad presumiendo de universidad y presumiendo de Madrid hubiera sido todavía más incoherente si no defiendo como hice durante mis años estudiantiles una universidad pública de todos porque pocos lugares han de ser tan plurales tolerantes y un ejemplo de convivencia como la universidad y en pocas regiones como Madrid vivimos en entornos de contrastes de apertura de mestizaje de libertad pero es que además todos yo también todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España la de todos y la libertad se protege defendiéndola de modo que no cabe en mí más que gratitud orgullo y alegría le pido a los alumnos que sepan apreciar lo que supone ser alumnos de esta universidad oye si tenéis por ahí unas imágenes de los mugrosos les llamo así porque me da la gana porque hay que ser bastante ellos los llaman fascistas hay que ser un cafre y un es que no voy a utilizar un término porque luego me van a decir oye que el que realmente esté encuadrado en esa categoría se puede sentir sentir molesto y poco demócrata para intentar qué les pasa con Isabel Díaz Ayuso sabéis lo que les pasa que les jode que la izquierda en Madrid no va a ganar ni con los tanques ni por las armas durante décadas y entonces ahí estaban haciendo el payaso que es lo que saben hacer no sé si luego estudiarán alguna cosa o no pues tratando de oponerse y teníamos también por ahí alguna secuencia me parece corregidme si me equivoco donde se veían también algunos alumnos es que no quiero hacer referencias ni físicas ni personales alguna secuencia por ahí donde teníamos también alumnos aplaudiendo a Isabel Díaz Ayuso bueno eso era la Universidad de Ciencias la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid que es uno de los edificios más horrorosos que yo he conocido jamás y que sin embargo tiene por ahí a finales se hizo en el 77 un premio por eso a lo mejor Fran tú y yo bajamos por ahí por lo menos en mi caso tres veces o cuatro le dieron un premio de urbanismo vamos a escuchar esto son los demócratas bueno me vais a poner el total de la figura porque había alguna también que recogía algún premio a la chica esta que vais a oír ahora esta era la número uno de su promoción ahí lo dejo de momento vais a escucharla y luego me reservo el derecho de hacer un par de comentarios más un día muy triste chicos es un día muy triste porque cuando digo Ayuso oigo aplausos oigo aplausos ¿sabéis a quién quiero aplaudir? a mis profesores de verdad y a la Complutense de verdad que yo estoy orgullosa de ser Complutense y hoy es un día de luto ¿vale? porque nos han tirado por tierra le doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí con un par cuando no querían y yo no quería venir y he venido para aprovechar mi discurso de verdad ¿vale? porque esta manifestación se va a manipular estas ciencias de la información no de la desinformación coged el teléfono que tenéis ahí meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están poniendo de vuestra presidenta ¿vale? y no rompo esto porque yo creo que es ilegal que si no lo rompo ¿vale? y gracias a mis profesores y a mis compañeros que han sacado una notaza y se la han currado pero no solo a ellos sino a todos los que han conseguido un título y a los que no tan bien chicos porque el conocimiento no es esto el conocimiento es tener criterio bueno me da tanta pena la analfabeta esta la paisana me da pena que esta individua sea la número uno de la promoción de periodismo iros iros a Twitter chicos iros a Twitter pero a las cuentas nuestras a la de los camaradas que ahí es donde está donde está la información y no rompo esto porque hoy es un día triste no iba a haber venido pues te podías haber quedado perfectamente en la cueva en la que vivas y no hubiéramos perdido absolutamente nada y te hubieras ahorrado de hacer el ridículo y alguna cosa más Fran y yo que hemos pastoreado 20 años en un gran medio de comunicación lo voy a decir a Tera 3 porque lo sabe todo el mundo que yo creo que esta chica no da el nivel ni para una gacetilla de pueblo no creo que lo huela en su puñetera vida y hemos pastoreado varias decenas y decenas de becarios siempre que venía algún imbécil perdón hoy toca a decirnos oye chavalo chavala y tú por qué has estudiado esto de periodismo es que yo quiero cambiar el mundo y entonces yo que era así que España y Dios o mis padres me hicieron así le decía pues te has equivocado difícil imbécil tú lo que tienes que hacer es contarlo no cambiarlo perdón Fran no estaba viendo a la chica esta tiene pocas ideas como decían pero confusas y bueno parece que sea en fin del edificio como tú decías el estilo el estilo electrónico es el famoso brutalista y efectivamente si esta es la mejor Dios santo bendito la hornada que está por venir en periodismo bueno que insulten a un presidente de la comunidad o a un presidente de gobierno tampoco pasa nada es que lo que pretenden es impedirle que recoja un premio que haga uso de su derecho a expresarse es decir es una actitud completamente fascista totalitaria y si no pueden impedirlo por las malas como trataron de hacer con Macarena Olona aunque ahora se ha vuelto feminista o Progre o tal en Granada o en Murcia pues es simplemente porque la fuerza pública no lo permite esta gentuza no son demócratas son fascistas son comunistas que es peor la llaman asesina pues porque no tiene nada en la cabeza no sé si porque además algunas cosas ya desde muy pequeñitos les van afectando al óvulo pero eran eran muy pocos pues como el otro día esa convocatoria que hicieron en Castilla y León frente a las sedes de Vox y creo que en Salamanca no fue nadie nadie Valladolid 1 y bueno ya yo creo que el poder convocatoria del David usted conoce bien la universidad en ambientes universitarios yo me he ido al Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca bastante tiempo entonces bueno es decir esta actitud no me pilla de sorpresa lo que sí que me pilla de sorpresa es decir es el contrasentido es decir bueno yo no quería venir no quería venir ni recoger esto pero estoy aquí ¿por qué estoy aquí? pero estoy aquí porque he venido a insultarla porque es una asesina porque es mi minuto de gloria perfecto fenomenal ahora yo respeto a los periodistas que además hoy es San Francisco de Sales que es patrón de los periodistas es verdad así que vaya por delante mi felicitación a todos pero con su debido respeto es decir si esto es lo que nos espera para la información es decir alguien que dice iros a Twitter yo no sé las fuentes que ustedes usan iros a Twitter claro iros a Twitter a informaros yo no sé aquí Eurico y Frank que fuentes se usan en el periodismo para informarse pero de luego Twitter no me da la sensación y las redes sociales menos porque es donde más desinformación existe es decir es justo lo contrario la desinformación por la desinformación entonces bueno pues nada ha tenido su minuto de gloria y es una pena es una pena que se críen al calorcillo de la universidad perfiles que no toleran nada más que no sea su discurso su ideología y lo que ellos piensan es una pena a mí me preocupa mucho y creo que que no es bueno ni se debe aceptar que se llame alguien analfabeto e imbécil Eurico te digo con todo el cariño del mundo porque esta persona ¿sabes qué pasa? que el que insulta a Alberto pierde toda la razón y como ha llamado a asesina Isabel Díaz Ayuso pues yo me permito el lujo de decirle a esa chica que confunde el culo con las temporas y su ideología con la verdad y que afortunadamente el mundo es plural y diverso y hay chavalita hay gente que piensa cosas distintas a las tuyas esto no te lo han enseñado en casa puedo decir que me parece rotundamente mal por supuesto que lo puedes decir sobre todo porque esa chica esa mujer creo que no no sé si la ha llamado a asesina Ayuso pero vamos en su discurso no me ha parecido escucharlo es la primera de su promoción por lo tanto analfabeta no lo parece al menos desde luego parece que tiene una capacidad intelectual suficiente para ser la primera de su promoción la estamos pidiendo que haga un mitin político y voy a tirar piedras contra el grado que termine wow de periodismo bueno pero es que ahí no estaba haciendo de periodista ahí estaba haciendo una cosa no lo estaba haciendo de periodista porque nos estaba dando clases estaba diciendo iros a twitter que aquí es donde se está informando perdona yo intento hacer un análisis diferente es que me da tanta pena tanto asco en lo que se ha convertido este oficio bueno pero te perdona ya me callo es que es el mío pero ya pero no faltemos al respeto esa mujer no es una política profesional esa mujer no es una activista no merece ningún respeto el respeto solo merece quien lo mantiene es una persona que acaba de graduarse que acaba de tener vamos la máxima nota entiendo va a ser primera de su promoción y que lo que está haciendo es utilizar su tiempo agriéndolo ganado con sus estudios para defender una cosa que es en lo que ella cree que me parece absolutamente loable para hacerlo en un tiempo que es personal ahí no está haciendo periodismo no está haciendo un análisis está haciendo un discurso lógicamente el discurso le sale mejor o peor y podemos decir el Twitter pero luego que de constancia de que me parece absolutamente nefasto que se utilicen esos argumentos y esas palabras contra ella y me hubiera gustado que hubiera dicho de otra forma pues que lógicamente es un reconocimiento que no se debería dar por motivos tan evidentes como que es una mujer que está ahora mismo en el cargo o sea que se lo den cuando lo termine pero no ahora cuando incide en una campaña electoral y por lo tanto es un valor a tener en cuenta o que sus propios compañeros profesores no querían dar ese reconocimiento o porque ese es el único reconocimiento que no ha pasado por la Junta de Gobierno y no se ha votado y se da a Capón esos son los argumentos que estaría muy bien que se hubieran puesto y que por lo tanto yo los pongo ahí pero insultar a esa chica me parece absolutamente fuera de lugar no creo que Isabel Díaz Ayuso siendo una magnífica periodista y una buena o no buena presidenta de la Comunidad de Madrid no creo que mereciera ese título de esta manera y lo defiendo creo que no se merecía ese título y creo que es un error por su parte recogerlo y hombre tachar de mugrientos a un montón de ciudadanos que están expresando en la manera oposible porque entonces ¿qué decimos de nosotros? Ayuso ¿se nota? ¿se siente Ayuso presidente? No No Varias cosas Eso es una chorrada Varias cosas Alberto lo primero mira yo no he dicho mugrientos he dicho mugrosos Bueno mugrosos mugrosos lo segundo lo segundo tres cosas estoy en el uso de mi libérrima libertad de expresión valga no un momento valga la redundancia porque en un país donde se pueden quemar fotos del rey pues yo puedo llamar no la llamo imbécil ahora contextualizo completamente la puedo llamar analfabeta Si te quieres poner al nivel de los que queman fotos del rey Analfa Voy a terminar Yo sé que no estás ahí Analfabeta no es un insulto es la descripción de lo que yo tengo delante y desde luego habrá pasado cinco años por la universidad pero la universidad no ha pasado por su lóbulo frontal por tanto no es un insulto y en cuanto a imbécil yo a ella no la he llamado imbécil he utilizado el término imbécil para referirme a becarios que a mí me llegaban y me decían quiero cambiar el mundo y yo le decía pues te has equivocado de oficio continuo imbécil ahí es donde he utilizado el término imbécil no he referido a esta chica que le auguro un futuro por lo demás escuro como periodista lo que tienes que hacer es contarlo no me refería a ella me refería a los becarios que yo pastoreé hace 20 años ¿crees que puedes valorar objetivamente que es una analfabeta por 40 segundos de discurso? que es la decisión de un hecho objetivo si no sabería hablar Alberto un hecho objetivo un alfabeto no sabe leer y escribir me consta que sabe leer y escribir esa chica incluso su promoción no le da nada lo que transmito es que no hace falta ningún aumento obligativo entiendo que muchos estoy a favor de que Ayuso tenga ese reconocimiento muchos estamos en contra yo he explicado por qué se está en contra y no he necesitado insultar a nadie el día que y además tú que precisamente eres un hombre eres un hombre muy objetivo el día que escuche a alguien que no sea de la misma banda que Ayuso censurar como se le ha llamado criminal asesina todos los días estoy un día de cada dos veo 30 topics Ayuso a prisión joder y no no le oigo y no hablo por ti porque nos conocemos hace muchos años y te tengo un respeto sacrosanto porque eres un señor y además defiendes y argumentas muy bien las ideas en las que crees pero no oigo a ninguno de los mugrosos habituales decir no hombre es un exceso es que están llamando a Ayuso asesina es que esto al contrario los jalean joder yo lo que lo tengo que entender es allá los que hagan esas locuras yo entiendo tu opinión no se le puede dar el reconocimiento ahora yo entiendo su opinión la respeto pero que tampoco no se lo damos cuando se muera claro decir bueno cuando dejes de presidenta cuando no estamos en campaña electoral cuando lo vuelves a muchos presidentes se les ha hecho doctor no discausa a muchísimos y no pasa nada cuando no hay una universidad privada más hombre la verdad es que es un ejemplo perdona un momento ¿por qué no se puede poner en duda el calentamiento global? y si yo te digo me parece una gilipollez me parece muy bien pero como evidentemente la universidad o es que el barco establecido solo permite que la libertad de expresión se circunscriba en un carril muy estrecho y no en un autopista de ocho la universidad es un espacio científico o se acerca a él en facultades como la de periodismo por lo tanto poner en duda o negar un hecho científico verdadero evidente contrastado pues hombre es negacionismo por los propios científicos universitarios por los científicos que comulgan con la agenda de 2030 no existe una sola universidad que lo niegue bueno a lo mejor hay dos o tres privadas que lo hacen sin lugar a dudas hago aquí lo que la paisana está no te voy a sacar Twitter te voy a sacar testimonios de científicos a banta de Dios que reconocen que han defendido eso por pasta como dirían algunos estamos hablando de una presidenta de la Comunidad de Madrid que no solamente ha recortado las inversiones públicas para las universidades sino que además abre y promociona universidades privadas te puede parecer maravilloso pero que la universidad pública considere que sea una periodista ilustre lo que hacen los socialistas con las suyas y casualmente ni la votan es el único premio que nos ha votado vamos a centrar esto un poco porque se ha celebrado hoy ese acto se ha celebrado hoy ese acto embarcado en la festividad del Día del Periodista sí, sí como todos los años perfecto normalmente no votan a la presidenta o no se le da a la presidenta a mí me da igual que se lo den o que no se lo den pero yo entiendo que si ella ha sido estudiante de esa casa ¿desde hace cuántos años ha llegado a presidente de la Comunidad de Madrid? ¿ha llegado a presidente de la Comunidad de Madrid? ¿cuántos años? ¿y será aquí dentro del premio? pero si es más fácil y quiero escuchar un segundo a Bermejo si es más fácil si no fuera Ayuso presidenta de la Comunidad de Madrid ¿a un político en activo le vas a dar un premio a la Nuestra? te sabes que te quiero y te aprecio no te lo crees tú ni harto de Coca-Cola cero Alberto no me fastidies no me fastidies Juan Carlos Bermejo por favor no sé si tienes algo que decir acerca de sé que no te gusta hablar de Ayuso y tal acerca de conceder un premio político en activo porque si empiezo a sacar lista de socialistas me salgo del mapa cuando estaba en activo todavía hasta premios Carlos Magno y no sé qué cosas mientras era presidente del gobierno todavía le dio a Carmen Calvo a Carmen Calvo un momento que quiero ir a Bermejo dame una opinión del acto de esta mañana ¿tú crees que estos son los que nos van a pagar las pensiones? ¿te parece una actitud democrática y respetuosa el intentar por la fuerza porque al final lo que se cuestiona no es el premio que esto es un poco a donde nos ha llevado porque es un brillante polemista Alberto aquí lo que estamos cuestionando es el intento de impedir por la fuerza coño un acto público y que intervenga Isabel Díaz Ayuso en mi pueblo eso tiene un nombre muy feo no sé tú cómo lo ves bueno yo lo que primero decirle a Isabel que como a todos aquellos que les impidan o les insulten o les boicoteen actos de libre expresión en los sobre todo en las instituciones públicas pues solidaridad con ese aspecto no puede ser de otra manera y luego ciñéndome a lo que a lo que ha ido hoy Isabel bueno yo creo que ella pues como siempre peca de demagogia porque empieza dando un discurso de ella es la que también alienta eso con su discurso es que es que fijaros es que la libertad de expresión es que patatilla eso que quiere decir que les provoca sí es provocador es provocador es su opinión era lo que quería escuchar para qué vamos a dar vueltas es muy provocadora Ayuso ha provocado a los violentos de esta vallana no no vamos a ver es provocadora lo hace a propósito pero por el discurso porque esto se estaba antes de que ella no no pero si da igual es que ella es así ella va a aprovechar cualquier ocasión que tenga de micrófono para no hablar de lo que va a hacer o de no sé qué sino para para cargar para provocar porque es así ya está porque la conocemos ya está segundo o sea que si no la dejar entrar y la dar una paliza se lo tiene que ir a dar no 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 perdón 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 ha entrado nadie le ha dado una paliza y ya le he dicho porque estaban las fuerzas de seguridad y ya le he dicho que yo no estoy de acuerdo con esos boicots pero también le digo que a ella le va la marcha que era una provocación segundo segundo eso de que le va la marcha perdón 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 no pero vamos a ver que es eso de que le va la marcha ella ha ido a recoger un premio perdón a un sitio donde le han llamado a asesina perdón perdón vamos a decirlo de una forma suave ha ido a hacer propaganda electoral con Carlos a ver si bueno vamos a ver vamos a dejarte mirar es que no sé ya por dónde iba que me ha no que le va la marcha que le va la marcha que sí que le va la marcha y que aprovecha cualquier oportunidad para hacer discurso político por supuesto dicho esto que hace ahí Isabel Díaz Ayuso recogiendo el premio a periodista ilustre pues hombre vamos a ver yo y digo yo jamás hubiera ido a recoger ese premio porque no eres periodista porque eres economista porque aunque ella ya pero es que ella aún siendo periodista jamás ha ejercido de periodista no eso no es verdad no eso no es verdad Juan Carlos jamás se ha ejercido se ha ejercido se ha ejercido no 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 ha ejercido un cojón de años hombre sí que antes de ser Isabel Díaz Ayuso pero de ahí bueno pues venga ha estado de becaria en algún sitio que antes de ser Isabel Díaz Ayuso era Isabel Díaz Ayuso pero que yo sepa lleva 20 años trabajando en el PP de diferentes cargos o 18 o lo que sea y y un periodista ilustre pues hombre si le hubieran dado el premio pues a Urico o a Tomaero o a alguien que sí no sé por decir algo o a alguien que lleva todavía del periodismo de toda la vida que por su carrera de periodista y tal pues podría entenderlo pero hombre a ella la han llevado ahí para hacerle la pelota de forma desmesurada los que hayan sido yo creo que la han llevado ahí para ser propagandista electoral y concluyo lo que hace la izquierda y concluyo y no debería estar ahí porque ella es presidente de alguna Madrid no debería estar ahí perdiendo el tiempo y perdiendo el dinero cuando tiene tanto que hacer cuando tiene muchas cosas más importantes que hacer porque todos le pagamos el sueldo a los que vivimos en Madrid y tenía que estar reuniéndose con los médicos para solucionar el problema que tiene que es un problema perdón de cojones y como siga en ese cerrazón de decir que todos los médicos son de izquierda y que somos unos comunistas pues a lo mejor a lo mejor le cuesta a lo mejor le cuesta las elecciones me pone pena la vida ha quedado clarísimo publicidad y volvemos el último tramo de los intocables hemos conseguido lo que yo quería hombre que era calentar un poco la mesa que tenemos un frío aquí de tres pares de narices volvemos en un minuto nature house es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro nature house más cercano y online a través de nature house punto es nature house 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina c que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox estás a solo unas horas de que para farmacia mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos en Nature House ayudamos a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables a que adquieran su peso ideal y a que mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrán de un programa de cita regular con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados pida cita en su centro más cercano o en www.naturhouse.es Bueno pues hemos calentado la mesa porque si no nos morimos de frío porque a pesar del calentamiento global pues nos han dado un abrazo hay que contar a veces estas pequeñas interioridades a la puerta de Distrito Televisión había un oso poluario y dos pingüinos que nos han dado un abrazo y por cierto pues nos han deseado muchos o nos han dado muchos recuerdos para todos ustedes vamos a consumir por lo menos buena parte de la media hora que nos queda hablando de economía vamos a descensarnos ya vamos a dejar la política atrás ya ha quedado muy claro aquí lo que opinamos cada uno y sobre todo a mí me sigue quedando clara la doble vara de medir la de la izquierda y la de la derecha según pues venga el palo de un lado o venga de otro pero bueno esta es mi impresión lógica y libérrimamente porque yo si soy un demócrata como los que estaban esta mañana los que esperaban a Macarena Olona hace tres o cuatro meses a las puertas de la Universidad de Granada o de Murcia a mí no me parece mal que todo el mundo exprese sus ideas con libertad y yo no espero a nadie pues con ganas de pegarle una bofetada o de llamarle fascista o de gritarle fuera fascistas de la universidad y tal porque la prueba de que hay fascistas en la universidad es que estaban ellos a la puerta hoy hemos conocido un dato brutal récord absoluto a ver si somos capaces de terminar a pesar del chorro récord absoluto en lo que a pensiones se refiere 12.000 millones de euros nos cuesta la broma don Roberto Centero muy buenas noches muy buenas noches querido Urico perdóname pero te he escuchado lo que has dicho antes de la universidad pues opina venga a mí no a mí no me da lo mismo porque estos hijos de Satanás y por lo visto había algunos tíos que se llaman profesores que en su puñetera vida han hecho una oposición estos hijos de Satanás han destruido la educación y han destruido la cultura en este país y como decía Arturo Pérez Reverte no habría cuerda en España si se hicieran unos juicios de Nureben para colgar a toda esta chusma empezando empezando por los que estaban allí gritando y diciendo barbaridades bueno empezando por el ministro que dice que es que se está invirtiendo mucho en chiringuitos en chiringuitos privados mira pedazo de desgraciado en esos chiringuitos privados tú no entrarías ni loco en el Yese no entrarías en el IE no entrarías en la Universidad de Navarra no entrarías son los únicos que permiten tener un cierto nivel por lo tanto la chusma canalla que hay ahí son los culpables de nuestra destrucción educativa y cultural vamos 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 al lío de las pensiones porque ya le hemos dedicado media hora a esto y no quiero dedicarle nada más vamos al lío de las pensiones muy fácil Roberto te lo pongo fíjate si voy a ser original ¿es sostenible el sistema de pensiones en España? a que te alegras de que te haga esta pregunta bueno vamos a ver no sé qué decir es que desde hace ya mucho tiempo lo que no sabes es cuánto tiempo tardar en contestarme porque podías estar horas hablándome de ello no, no, vamos a ver el sistema no es sostenible pero no crece ahora desde hace mucho tiempo en la época de Rajoy cuando empezó su andadura ya no eran sostenibles porque el guerra civilista y traidor de Zapatero lo había dejado ya sostenible entonces lo que hizo Rajoy fue mandar a hacer un estudio a una serie de expertos que dijeron de qué manera iban a ser sostenibles y bueno y el señor Rajoy como en todo lo demás se lo hizo en los pantalones y no hizo nada de nada de nada de lo que le dijeron que tenía que hacer primero lo retrasó luego dijo que mañana luego que pasado luego que el día de la virgen y estamos como estamos y como estamos ahora mismo pues mira como estamos ahora mismo el tema es de preocupar porque los que vienen detrás es que están igual este fin de semana tanto Feijó como Sánchez han explicado al personal que cuando ganen las elecciones lo que van a hacer el señor Feijó ha presentado un tocho que se llama plan de calidad institucional donde dice que va a poner en marcha no que va a hacer no que va a completar sino que va a poner en marcha eso es como decir voy a hacer el Bernabéu y los 100 primeros días voy a poner dos ladrillos bien todo este plan que está muy bien en toda una serie de cosas jurídicas no dice nada de temas económicos sustantivos por ejemplo no dice nada que narices va a hacer el Rebeu para sostener las pensiones que no son sostenibles porque la única manera de sostener a las pensiones sería acabar con el estado de las autonomías que supone un despilfarro de 100.000 millones de euros pero el propio Feijóo ha dicho que Vox es un partido que bueno que debe ser metido en un saco con los terroristas y los y los enemigos de España porque quiere suprimir el sistema autonómico entonces querido Feijóo machote ¿cómo vas a pagar las pensiones si no acabas con el estado autonómico que es un despilfarro de 100.000 millones bien y luego Sánchez Sánchez lo ha tenido mucho más fácil ha dicho lo que voy a hacer va a ser más subvenciones más subvenciones y más subvenciones eso es lo que va a hacer de aquí a las elecciones bien vamos a dar las cifras o les voy a dar para que las tengan muy claras porque esto al final del día son matemáticas de lo que piensa esta chusma social comunista de criminales golpistas y de terroristas asesinos bien para el año que comienza lo que tienen previsto es que las cotizaciones sociales sean de ciento les voy a dar las cifras básicas para que entiendan ustedes de qué estamos hablando cotizaciones sociales 152.000 millones estas cotizaciones sociales han subido desde que está en el poder Pedro Sánchez y su banda de terroristas y criminales han subido un 22 y medio por ciento luego están las transferencias del estado que hay amigo desde que está Sánchez han subido de 15.000 millones en el año 19 a 39.000 en el año 23 perdón todo esto es si hacemos como que no creemos que luego no va a ser así los presupuestos generales del estado de la mentirosa compulsiva de Nadia Calviño pero si hacemos como que nos lo creemos 152.000 millones en cotizaciones sociales y 31.000 millones 39.000 en transferencias del estado al fin estas operaciones corrientes nos lleva a 191.000 y a 204.000 las operaciones financieras además de esto perdón además de esto que es absolutamente insostenible bueno verás fácilmente se comprueba que la diferencia entre las cotizaciones sociales y lo que se va a gastar son 52.000 millones de euros en el ala es decir el agujero son 52.000 millones pero 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 lo que ocurre señoras y señores es que debemos a noviembre la seguridad social debe al estado 106.000 millones de euros 106.000 millones de euros que es una cifra absolutamente terrorífica para que hablemos de la sostenibilidad con estas cifras vamos a ir a que el gasto de la seguridad social sea del 15,5% del PIB el máximo que nos autorizaría la Unión Europea es del 12% entonces ¿qué va a hacer el señor el señor Sánchez y la banda criminal que le rodea? ¿pagarlas contra deuda? ¿qué es lo que llevará haciendo varios ejercicios? pregunto seguir seguir comprando a los corruptos de la Comisión Europea y a los corruptos del Banco Central Europeo porque sin el Banco Central Europeo esto es imposible de mantener y decirles simplemente ya si quieres para terminar a nuestros aquellos pensionistas que nos escuchen que en Grecia que sucedió algo parecido al final suspendió pagos y las pensiones bajaron a la mitad y lo último de lo último ya señores no ha empezado el baby boom el baby boom son los años de crecimiento de la natalidad brutales que empiezan justo el año que viene bueno al baby boom no vamos a llegar ni en broma pero esto quiere decir que esto que les estoy diciendo que ya es una salvajada porque fíjense que las transferencias del Estado han pasado de 15.000 millones a 39.000 es decir que Sánchez y su banda criminal lo han subido las transferencias del Estado en el 160% para poder mantener el chiringuito o sea una auténtica una auténtica barbaridad tengo en la mesa un buen amigo tuyo Juan Carlos Bermejo que ahora le voy a preguntar a él nos queda nada muy poquito 3-4 minutos pero yo creo que va a estar sustancialmente de acuerdo con todo lo que has dicho Roberto que te agradezco siempre tu participación en los intocables y más cuando te pones las gafas de profesor de catedrático extraordinario que lo eres de economía y vas desglosando y vas desmenuzando las cifras cuídate mucho y te envío un abrazo un abrazo para todos Bermejo bueno no sé si tienes algo que añadir a lo que ha dicho Centeno el sistema es insostenible eso es evidente lleva ya pagándose las pensiones desde hace varios ejercicios corrígeme si digo alguna barbaridad con deuda porque con las cotizaciones sociales no se llega entonces la pregunta es bueno no sé que hay que hacer como hacemos la transición a un sistema por lo menos semiprivado que parece ser la única solución a menos que tú que eres economista me indiques otra no claro es que es verdad con los datos que tenemos hasta noviembre porque los últimos que tenemos es decir recaudamos llevamos recaudados por cotizaciones llevamos 128.000 millones que es mucho estamos recaudando más que nunca pero no cubre pero que pasa que es que nos gastamos 194.000 claro y falta el diciembre que ahí está la paga extra la paga extra es decir hay un desfase por redondera de casi 100.000 millones entonces esto ¿cómo se tapa? pues se tapa con las transferencias corrientes que ha dicho Roberto que son ya 40.000 millones lo que lleva este año y los préstamos que le hace Hacienda a la Seguridad Social esto señores y señores es que esto no hay por dónde cogerlo es decir así no hay forma ¿cómo se podría esto? bueno pues incrementando las cotizaciones ¿cómo? pero más todavía pues no no pero no subiendo la cotización sino con más gente trabajando claro porque es que esa es la solución para los pocos minutos que nos quedan no 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 es que si no se elevan las bases imponibles no hacemos nada pero no pero no solo vale o sea no solamente tenemos que reducir drásticamente el paro porque los salarios han caído sino sino incrementar los salarios y cómo se incrementan los salarios vendiendo bienes y servicios de alto valor añadido que generan márgenes altos y por lo tanto podemos pagar buenos salarios y esos salarios tienen cotizaciones altas incrementando que es algo que le da alergia a la izquierda y ahora ya estamos fuera del delta incrementando nuestra productividad claro es que quien decide lo de las pensiones eso del pacto de Toledo con todo mi con todo mi respeto son políticos sindicalistas y gente que no tiene el concepto de que la clave está en el tejido productivo es decir tiene que ser el órgano económico el que tome las decisiones no el órgano laboral porque esto no es el problema es de sostenibilidad y no son sostenibles porque nuestros bienes y servicios no generan margen suficiente tenemos un altísimo nivel de desempleo y tenemos por supuesto salarios de medio pelo ¿cómo lo llaman ustedes los economistas? esta es la reposición me parece 1,8 1,9 y estamos en 1,2 ¿esto qué quiere decir? que como mínimo para pagar una pensión tendría que haber dos tíos trabajando casi y ahora con poco más de un sueldo se pretende seguir pagando la pensión de cada uno claro y eso es metafísicamente imposible y si además otro tema igual es que nuestros jóvenes no se pueden emancipar para crear familias antes porque claro imagínense ustedes los jóvenes oye yo creo que si ellos pudieran vivir en su una preguntita ¿a usted le parece bien que el gobierno actual a los 9 millones de pensionistas les haya subido ese porcentaje el 8 y medio había un estudio de Funcas recuerdas que ahí está la gracia 9 millones de pensionistas vamos a subirlo a todos subirle un 8 y medio a las pensiones más bajas e ir subiendo hasta los que ganan 3.000 euros que es la máxima pues mire yo claro o sea que venga atrás que arraiga o sea pudiendo hacerlo si tuviéramos oye porque no pero es que no podemos hacerlo o sea lo estamos haciendo a costa de ponerle más losa a las nuevas generaciones eso es muy perverso y los pensionistas y los pensionistas y los pensionistas y los pensionistas salvo salvo excepciones que están muy algunos están muy jodidos y esos casos a lo mejor si se le puede incrementar algo pero la inmensa mayoría de los pensionistas no necesitan que se le suba un 8% el salario bueno lo tenemos que dejar aquí ¿por qué? porque me quedan 2-3 minutos y quiero cumplir varios compromisos uno en atención a don Juan Carlos Bermejo que es mejorando lo presente uno de nuestros mejores tertulianos y un gran amigo y me acaba de ofrecer un pantallazo que quiero compartir con vosotros ponedmelo un momento ahí está ¿qué estabas haciendo ahí Juan Carlos? ah bueno esto es lo acabas de pasar esto es cuando esto es la asamblea bueno si me dejáis lo explico que es él el que está sosteniendo la cartulina la semana hace 15 días tuvimos la asamblea de ciudadanos y yo como compromisario y consejero pues tenía que votar a favor o en contra de la gestión del comité ejecutivo saliente el de la señora Rivadas para que no se nos pierda el de Inés y toda la ejecutiva y ahí está mi voto rojo ¿eso qué quiere decir? rojo es que se ve naranja se ve naranja pero vamos es rojo y entre el resto de mis compañeros y compañeras que como veis pues han aprobado la gestión de esto indica que es usted un verso suelto también bueno eso sí pero eso ya todo el mundo lo sabe pero lo que indica es que en mi partido pues seguimos fuera de la realidad a la búlgara cuando la inmensa mayoría de los allí presentes digamos avalan la gestión del comité ejecutivo saliente con los fracasos tan estrepitosos que hemos tenido no siendo el menor de ellos pasar de 57 a 10 pues esto este es el futuro de nosotros esto es el futuro eso le honra bueno tengo que despedir tengo tengo algún vamos no algún recado tengo agradecimientos varios sí claro que nos vamos pero antes tengo agradecimientos varios y como es increíble la cantidad de información que acumulamos aquí vamos a intentar ser metódicos por una vez en nuestra vida lo primero tengo que agradeceros a todos ustedes a todos vosotros que sigáis manteniendo e incrementando en algunos casos el boca a boca funciona mucho y os lo agradecemos la fidelidad a Distrito Televisión y a los intocables hoy me chiva la dirección de la cadena que somos tendencia en Youtube en un montón de vídeos de política siempre os recomendamos para los que no nos veáis por la TDT sino por Youtube que os podéis suscribir por supuesto pero darle a la campanita a la campanita que está a la derecha porque así os saltan las notificaciones en vuestros dispositivos móviles en la tablet y tal y así no os perdéis no solo ni uno de nuestros programas del de un servidor de ustedes el de Jesús Ángel Rojo Economics de mi querido amigo Daniel Lacalle las tertulias maravillosas que modera José Antonio Vera en el casino y todos los programas y toda la programación de la cadena sino que bueno pues todos los vídeos digo del Mundo al Rojo que es el programa que modera Jesús Ángel Rojo y dirige el fin de semana el presidente de esta casa pues lleva siendo tendencia hoy todo el día en Youtube por un vídeo concreto del programa El Mundo a Rojo os invito por si no lo pudisteis ver en los últimos días que le echéis un vistazo y poco más creo que os tengo que efectivamente bien nada os doy las gracias por eso por hacernos trending topic o tendencia en Youtube en Twitter a veces también lo somos a veces a nuestro pesar pero bueno cuando al final nos explicamos y logramos llevar la racionalidad al debate pues casi todo el mundo salvo los terriles no se entienden agradeceros deciros que os dejo con el mejor cine y agradecer muy especialmente y él sabe por lo que se lo digo porque somos amigos nos apreciamos desde hace muchos años Alberto Sotillos que muchas gracias por haber estado aquí un placer que te tomes algo hombre que tienes una cerveza pagada sin alcohol o con alcohol o como la quieras lo mismo digo don Juan Carlos Bermejo muchísimas gracias un placer Fran Blanco Ergibay oye que venías más por aquí presencial si me subes un grado a la calefacción vengo prometido o tres a ver si ahora cuando salgamos a ver si los pingüinos se han ido o siguen ahí a la puerta es que hace mucho frío fuera don David González yo estoy como en casa con frío con frío y eso que David es un tío de Ávila que cuando a los de Ávila y a los de Pedro Bernardo cuando nacen rompen el molde directamente porque si no aguanta usted el frío así es pues ya me dirá usted gracias también en mi nombre mañana será miércoles 25 más noticias y volveremos cuidaos y hasta mañana con frío con frío Gracias por ver el video.